¡Ahhh! Dejo arruin en el cual la operación se terminó Me cago en la pu** La temporada de mercado negro termina No, si tenía 9-7 al final lo logré No lo logré Están dando fiebre de me... Esto hasta que no alarguen ¡¿Cómo hoy?! ¡Para, para, para! Pintura de 41st Para... Bulwark Jaechi Es la legendaria Yo ya tenía la blanca pero no era la legendaria Una gecko Pilas Plata, oro Plata, plata, buffer, oro Bueno, por 900 Bueno, está bien, está bien ¡Bueno! Sale Lincoln Hawk Ah, me chequé K2 Con todo full drive Eh, ¿qué pasa? Uy, uy, uy Quiero, quiero chequear una cosita Casi abro el cofre Que al final no abro el cofre Voy a ver los FPS Bien Me cago en la pul... ¿Pero qué es esto? ¡Para un poco! ¿Qué pasa con Warrobot? ¡Camina para cualquier lado! ¡Hay un escorpión! ¿El escorpión llega más lejos? Loco me apareció en el respaldo ¡Paren un poco! ¡Que me trago! ¡Corre, corre, perra, corre, perra! ¡No! ¡Culeado, paren! ¡Paren un poco! ¡Viejo! ¿No dejan respirar? ¡No! Sí, mira mi equipo Bájame la volumenancia No me baja la volumen... ¡Ay, Tofeishi! ¡Viejo, paren un poco! ¿Qué es esto? ¡Scores! Una hibrida... Sí que es el mes de las hibridaciones Mirá un Lincoln Hawk Como lo yo tenía en un principio Es buena esa combinación Te digo, eh Pero... ¿Qué pasa? ¿Hay tareas especiales De hacerse del pavo? ¡Hazte el pavo en todas las tareas! ¡Mirá este! ¡Ahí arriba! ¡Pero ¿Dónde estoy? Yo pensé que el multiverso Ya se había cerrado Las compuertas Una araña Un Lincoln Hawk Con Nori Con mi Zenit ¿Qué es esto? ¿Y ahora? No sé qué es Falta que sacan Un Super Scorpion ¡Uy! Ya va el Scorpion ¡No, viejo! ¿Pero qué está sucediendo? Uno a uno Vamos a reaccionar ¡Uy! ¿Y allá toda la gente? Yo disparo Siempre hay algo en medio Como para Barber Mira cómo te pego Nadie piensa En esta rendija 500 400 metros ¿Qué pasa? Kill Monster kill ¡No puedo caminar! ¡No me puedo mover ¡En el aire! ¿Por qué? Todo el mundo Ahora tiene los chips ¡Ojo! No vaya a ser Chicos Por favor No pase ¡Eh! ¡Estoy escondido! No va a pasar Que se abusaron Con los módulos Se abusaron Con la habilidad De las armas Los chips Los drones Y empezamos a notar Que el juego Se rompió Esperemos que no suceda eso Porque no puede ser Que vos salís Automáticamente Te sale un escorpión Tirás tu habilidad Para escapar Te paralizan Entonces Así como que Medio no está tan bueno Porque Te obliga a tener Lo último top Y ya verán Yo no tengo Lo último top Pero si es cierto Que Big Sonic Me dio las cosas Me dio algunos robotitos Y unas armas Y aún así Con eso Me rompen La tunela Fede Pero tú eres manco Me rompen La tunela No puede ser Que un robot Mano a mano Disparando No hace falta habilidad Más que apretar Un clic O sea ¿Se creen que son gamers? Porque apretan Un botón O sea ¡My gosh! ¿Qué es esta sociedad De hoy? Me cago en todo Ahí está Eso es pro Eso es saber jugar Disculpame Pero no Entonces De esta forma Se complica un poco Sale Dimitri Con la cava Además con el lag Que hay Es tremendo Estuve recibiendo Noticias Que en IOS Empezó a haber Un lag tremendo No sé si se Se solucionó O no Esto es como que Estamos todos locos Voy a hacer la supresión Allá mi compañero Esto Oh Hicieron un escorpio No Hay que ayudar A los escorpiones Tiro ahí A través del fierro Del once O del doce Pero quizá ¿Qué hace un tipo Ahí escondido? Si no hay valisa Papu Bueno Me quedo acá Vamos a hablar Un poquito de la vida Tengo café Sardi Tengo café Sardi Pásense por Twitcher Chicos Que estamos con Battlefront Con Valheim Nunca subí Valheim Pero ya viene Valheim Tengo Estuve jugando Con el field Y me perdí Dos episodios Dos capítulos Porque tenemos Los horarios corridos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Yo no Así no juego No puedo jugar Con este lag 15 FPS La concha De tu arma No Mira como me baja La vida con Storm Es Face Shift Y Face Shift Mientras hizo Face Shift Cargó la escopeta Pero por Dios Es que el Phantom Es del Hangar Irrefutable Yo les dije Y este tipo Todavía sigue tirando Phantom Hangar Irrefutable Leche Hangar Irrefutable Dios mío Dios mío Ya no me acuerdo Ares Vamos ganando Uno por uno Vení te voy a curar Un Griffin Con Gecko Spiral Hydra No No ¿Qué es esto? Atraviesan el piso El nuevo robot Descarbador Atraviesan Te disparan Desde el piso No 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 Estamos todos Encanutados Acá chicos Les parece bien Esto y oportuno ¿Qué pasó? ¿A dónde voy? No Si no me quería Teletransportar Él se quería saltar Y me cagó El salto El módulo de salto Yo me apreté La habilidad Y quise saltar Y me redujo Hacia atrás Bien Bien Y un Lancelot Al palo ¿Por qué está esto? ¿Por qué tanta maldad? ¿Qué está pasando? Déjame que prenda el buffer Uy ¿Y el buffer? Acá lo tengo más cerca Que lo tuvo Acá está el buffer Eh Uh Uh No se puede De culeado Eh Sale Oxminos Para romper el Tugex No dispara Oxminos Fíjate todo el tiempo Que tardó en disparar Chao Oxminos Digo este Oh Y este De atrás te agarro Con armas de energía 20 horas para marcar un blanco Un titán De la nueva era Tremendo Alguien que se fije ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo puede tener Ese coso? 20 horas jugando Con el Arturo ¿Por qué pones el escudo? Porque tengo habilidades Y las tengo que gastar Estoy nervioso Uh Me cambia la mira Uh No me dan la kill Culeado Eh Ojo con eso Esta gente es todo boot El Vader Aya El Dark Finca Son todos boot No son gente rara Y mis compañeros también Juegan muy raro Juegan extraño Equipan robot de extraño El Scorpion Puedo creer que sea Un Una persona Real Pero Mira como sale Un pedazo Volando para arriba Allá hay una Hay alguien Que se cae al piso Se cae con el escudo Rezek Rezek Eres una perra ¿Por qué no te disparo Bolos los rayos? Porque no marca No marca No marca el disparo Mira No marca Mira Mira todo lo que tarda En disparar Me cago en la puta madre Que los parió Y ahora no tengo disparo Me voy a la bosta Cule El Ox Minus Cobarde Huir no es de Y de allá me tira Con una Molot Una Tempes Para Vamos a hacer una cosa Quiero descargar estas armas No puedo boludo No puedo Mira Ah Fácil Tarda dos segundos En disparar Culeado Eso es horrible Es peor que el lag Y aquel No Si Suscríbete Y dale like Gracias Pasate por los demás canales No mienten Que subí un videito Los voy a esperar Dale 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 Mira No dispara el mío Ahí está Mano a mano Mano a mano Esquiva un par de disparos Me tira el otro con la Molot Me tiran del lateral también Viejo no se puede Así Me apenas salí Me tiró El del frente El del lateral El del costado ¿Dónde está mi equipo? No hay equipo Como veremos acá La disposición geográfica No hay equipo Perfecto Salgo en C Salgo con Spectre A ver si podemos hacer algo Con Spectre Federico huye No ¿Qué vas a hacer con Spectre? Tirar una bocha allá Tres metros ¡Tres metros! ¡Me cago! ¡Me faltaban! ¡No! ¡No! ¡Molotero! ¡Hijo de puta! ¡No! Corre Spectre Con dos frames por segundo ¿Qué pasó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¡Ah! Una rendija ¡No! 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 ¿Se ha transformado War Robot En el infierno? La respuesta Es sí ¿Se ha transformado War Robot En el infierno? ¡Sale Pitón! ¿Por qué sales? ¿Te gusta? ¡No! No me gusta Pero le voy a poner Le voy a vender cara A la victoria Voy a tener daño A los Titan Y salto Y gasto Y gasto buffer Mirá como me bajan Entre 80 Y les cuesta Les cuesta bajarme Ojo ¡Ay! ¡No tengo bala! ¡Así no te disparo a vos Y lo mato! ¡Escóndete perra! ¡Dale Federico! ¡Dale Federico! ¡Dale Federico! ¡Mata a un Titan! ¡Con la... ¡No! ¡Dame la kill! ¡Hija de mi puta! ¡No! ¿Qué estoy viendo acá? ¿Un Haoyun? ¡220 batallas me van a hacer Para ganar un Haoyun! ¿Qué hago boludo? ¡No puedo! ¡220 batallas! ¿Cómo querés que agarre un Haoyun? ¡Un Death Train Haoyun! ¡No! ¡No! Yo no sé gente Bola ¡220 batallas! ¿Cuántos días tenemos para esto? ¿Cuántos días? Haceme la cal... Alguien que me haga el cálculo De cuántas batallas Tengo que ganar por día En lo que queda de... En lo que queda de esto En lo que queda de... ¿23 días? ¿Está bien? Mira, no tengo ni 200 Alguien que me haga el cálculo Y me lo ponga en comentarios Por favor Para yo saber cuántas batallas Tengo que ganar Para poder ganar Ese Haoyun Y si no me lo compro Porque si no... ¡El próximo video! ¡Guerro! ¡Muchas bitches! ¡Venga! Pero, pero... ¿Cómo que 220 batallas En 23 días? ¿10 batallas por día? Aproximadamente Ganar Federico ¡Ganar! A ver Esta voy a ganar Esta voy a ganar Si no me rico Cuando nos venimos de... ¡Alguien! Esta voy a ganar